¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy, día de reyes, vamos a tener un vídeo un poquito light, un poquito suave, y os quiero explicar algo que mucha gente me está comentando a través de los comentarios, a través de los directos de Twitch, a través de los comentarios de YouTube, a través, siempre que aparezco, hay la típica persona que me pregunta, se me ve hoy raro porque es de día y estoy grabando de día, pero bueno, estoy a contraluz. Uno, tenemos un evento en Dragon Ball Xenoverse 2, yo últimamente no estoy jugando muchos eventos porque estoy ocupando el tiempo en otros juegos, y además, muchos me preguntáis lo mismo, Mark, he llegado al nivel 80, he llegado al nivel 70 o 60, y no puedo subir más de nivel, ¿cómo puedo subir de nivel rápido? Os lo voy a explicar, primero os voy a decir el evento, que el evento es el evento de Baby Vegetta, en honor a ese personaje del nuevo DLC que van a sacar en Dragon Ball FighterZ, con lo cual podemos ganar llave de personalización de desbloqueo, mascotas TC y diseño, ¿vale? Y lo que nos pueden dar con la puntuación simplemente es el traje de mono dorado, o sea, es decir, no nos están ofreciendo nada nuevo, ni mucho menos. Y ahora os voy a explicar, ¿vale? Para que os quede claro, cómo subir de nivel rápido y cómo desbloquear ranuras para seguir subiendo de nivel, porque esto es importante. Tenéis que saber que según el nivel que subas, van a haber, ¿cómo se dice? ranuras de desbloqueo, y estas ranuras de desbloqueo las vais a conseguir en el Gran Patriarca. Ahora, ¿dónde está el Gran Patriarca? Pues bueno, el Gran Patriarca, os llevo para que lo sepáis, ¿vale? Podéis ir con el teletransporte, pero el Gran Patriarca es, si veis la flechita, ¿vale? Es aquella cápsula de allí. Vosotros subiréis de nivel, recomiendo que hagáis misiones secundarias, hagáis evento, consigáis medallas TP, consigáis muchas tenis, ¿vale? Porque os va a hacer falta. Las tenis se pueden conseguir consiguiendo las bolas de dragón en la misión 21, creo que era, final explosión Namekiana. Ahí consigues bolas muy rápido, te dan insignias de Mistres Satán que vendes y te dan dinero, ¿no? Pues bueno, en la casa del Gran Anciano Gurú simplemente entraréis, haréis los combates que os pidan cuando salga el interrogante, ¿vale? Nail, por ejemplo, habrá, no pararéis de hacer combates y llegará un momento en el que dirá que el Gran Anciano Gurú quiere hablar con ustedes. Entonces, entráis dentro o si no, probáis a entrar dentro y el Anciano Gurú os tiene que desbloquear ese nivel del 80 para arriba. Mucha gente se está encontrando en la situación de que está al nivel 80 y no puede subir de nivel. Pues bueno, tranquilos, no es ningún bug ni ningún problema. Ahora, ¿cómo subo de nivel después de haber conseguido Zenith y después de haber conseguido medallas TP? Que para eso están los eventos de doble bonificación y todo eso. Pues muy fácil, ya lo he explicado alguna vez, pero lo vuelvo a explicar porque la gente, a ver, es normal. Hay gente nueva, hay gente que vuelve a jugar al Xenoverse, que no sabe cómo subir de nivel y no se ha visto todos, todos, todos mis vídeos. Así que aprovecho este vídeo del evento y os meto lo de cómo subir de nivel para que así, por lo menos, podáis disfrutar y podáis desbloquear si tenéis el personaje atascado. Este personaje de aquí que se llama Toso, como estáis viendo en el mapa, os desbloquea nivel, ¿vale? Os lo hace por Zenith y a partir de 100 nivel, no sé si era 60 o 70 o 80, os empieza a pedir medallas TP. Cada vez os pide más. Obviamente las medallas TP las podéis conseguir en misiones secundarias o misiones experto. Jugando con amigos, aprovechando los eventos de doble bonificación, haciendo los eventos como el que haya ahora activado. También, si llegas a cierta puntuación, os van a dar muchas medallas TP. Yo tengo un montón de medallas TP, de hecho. Y bueno, este era el vídeo. Hoy Reyes no quería ponerme a subir tanto. Esta noche sí que es verdad que jugaremos al Assassin's Creed Valhalla en el canal de Twitch. Quiero recordar que tengo un nuevo canal de Twitter que me podéis seguir y el canal oficial de otros videojuegos que tenéis en la descripción, donde voy a subir cualquier tipo de videojuego, sea el que sea. Ese canal va a ser de todo menos de Dragon Ball. Así que yo os recomiendo que me sigáis. Se llama como este, TheMarkFG. Le he puesto el D. Así que yo creo que nos lo vamos a pasar bien ahí. Y va a arrancar de aquí poco. Los demás canales, como ya dije, los voy a borrar. Y bueno, ya sabéis. Todos son para subir de nivel. El Gran Patriarca. Para desbloquear al Gran Patriarca simplemente hacer misiones secundarias, hacer eventos y se os irá desbloqueando. Y ya está. Y ya está. Y nuevo evento. Super Baby Vegetta. Que además... Que además Super Baby Vegetta... Han hecho como una especie de mención para el personaje que van a sacar. Y bueno, podéis conseguir el traje dorado. Y os puede dar dentro de la misión diseños, medallas, mascotas. ¿Vale? Como la que tengo yo aquí. Y ya está. No subo mucho Xenoverse 2, chicos. Porque el contenido del Xenoverse 2 es limitado. Me quiero dedicar a FighterZ. Ahora estoy preparando cositas del Dragon Ball Legends, del Dokkan. Porque del Xenoverse 2 ciertamente es cada vez lo actualizan menos. Es lógico. Es normal, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al botón de like. Activad la campanita. Felices Reyes. Espero que os hayan traído los Reyes Magos muchas cosas. Y nos vemos esta noche en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Y muy pronto en otro vídeo de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.